Pensar distinto, disentir, opinar, ejercer el derecho a la protesta pacífica no puede ser considerado como un delito. Lamentamos también que las liberaciones no sean libertades plenas. Tenemos ya un país en donde a lo largo de todos estos años un universo de cerca de 10.000 personas han sido procesadas por delitos relativos a cuestiones políticas y se encuentran en este momento restringidos en sus libertades con medidas cautelares. No puede ser que sigamos creciendo el número de casos de procesados políticos con medidas cautelares porque estar bajo una cautelar no es tener libertad, es estar restringido en tus libertades, en tus derechos fundamentales y eso no debe ocurrir. Si se busca la concordia, el encuentro del país, pues yo creo que se ha debido cumplir con la palabra empeñada de que las libertades fuesen plenas y ya se cerrará este capítulo, esta pesadilla. Gracias. Gracias.